día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente vídeo en el cual completamos todas estas estos niveles de aquí y el día vamos a continuar por este de aquí prueba intermedia persecución vertical a ver qué tan complicado hacer subamos por el tubo y vamos a ver qué hay por aquí aquí y va un enemigo ahí me gusta que hay bastante me lo quito encima mejor cuidado que ahí vamos a esas que harán ahí no voy a ir aunque puede ser algo ese de ahí pero hola jajaja oh nice a ver si lo hagamos aunque no sé si sólo sirve para destruir a los otros pero no los haga nada a ver si tiro eso por aquí ve 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 jajaja ah no más bien ahí no jajaja ahí lo caso el otro jajaja 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 a ver dónde nos lleva a ok tengo que accionar lo que no a no había que hacerlo rápido a ver si cargo es bien a ver otro salto para poder pasar aquí cae muy bien no ahora por aquí y por aquí hacemos el salto cargado ahora por aquí no para de saltar así de no para a ver por aquí uy otro tubo por aquí vamos a acceder ah no no ocupaba hacer eso ahora como lo hago lo que es no si me hace daño también uuuh nice, oh vea hace rato podía acatar la oh vea oh nice oh que bien, uuuh bien un montón de vida, o una vida por lo menos bien ahora otro salto bien lo que me faltó fue la última moneda bueno creo que todavía puedo acceder no me oí muy bien ah bueno por aquí puedo venir, ah que bien, osea si tenía que hacerlo no 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 ok, ya sigamos por donde habíamos quedado ah no ah no listo siempre me faltó una moneda morada pero no importa agarré las semillas nivel superado, bastante entretenida pero morí tontamente, perdíba tontamente varias veces veo que lograron superar la prueba, creo que quizás lo subestimé pero las pruebas se van a complicar a partir de aquí, prepárense aruru jajaja jajaja ahora vamos por uuuh hay bastante rueda de espinosa saltaba eso rueda de conflicto en el cielo estrellado uuuh no jajaja jajaja no había ni empezado y ya pero como agarro esto a ver, ven aquí, se me viene bastante bien no bueno voy a ponerle no jajaja muy bien eso es lo que necesitaba no no ya lo perdí qué raro como entro aquí sin perder no ya se volvieron a cristalizar no no sirve ni eso vean era así de simple jajaja no sé por qué me estaba complicando uuuh ah que vean y va aquí y va aquí bien, otra jajaja 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 a ver por aquí que hay jajaja jajaja ahora que una estrella absorbe todo también eso he notado en varios niveles bien jajaja 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 maravilloso Era un nivel bastante rápido en realidad Pero me compliqué con esas estrellas fugazes Tenía que saberme el patrón, nada más Ahora... Uy, apareció una nueva fe Él no para de aparecer Así que lograron adaptarse a la complejidad de sus movimientos Yo no soy capaz ¿Será que el maestro podría no ser más que un mero aprendiz? ¡Aruru! Y esta, pista de contrarreloj ¡A correr! A correr y voy lentísimo No, no voy a agarrar eso Ah, bueno, pero puedo agarrarlo dándole otra vez aquí Bueno, sí Venga Pero quiero agarrar también esto Uh, apena Vamos otra vez aquí Ah, no, aquí se puede pasar volviendo Ahora por aquí Ah, uff Ah, otra vez No Otra vez aquí Voy súper despacio Pero no me quiero dejar esto aquí Seguramente me va a dar algo No, me tengo que devolver Ah No, me estoy tardando Ah, bueno, era eso Nice A ver, otra vez Listo, ahora sí Uy, vean, no puedo acceder por aquí Un poquito más Rápido Lo dice, aquí ya no hay para agarrar eso Bien Bien Conseguiste una semilla maravilla No sé cuánto duré pero Me lo hice despacio Bueno, vamos a intentarlo Prueba espinosa Lanzatalmantas 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 A ver aquí Uy, miraron al elefante No Estaba viendo para el otro lado Uy, vean, ¿cómo hago el resto? Ah, bien, gracias Me respondí solo la pregunta Bien, otro elefante A ver, vamos agarrando aquí No, esa tenía que hacerlo más rápido Bueno, no importa Lo que quiero es pasarlo Igual me pinche Ah, por aquí se tenía que meter Pero, ¿cómo? Estos niveles sí son complicados Mejor lo trato de pasar A ver A ver, por aquí Uy, miré A ver, ¿cuánto faltará? No, esto si fuera? No, si doesn't palompera y aquí ahora por aquí más conseguiste la semilla y me dio una vida la flor que tan no y nunca cayó y Bien No Muy mal Ahora por aquí ¿Cómo hago para acceder ahí? Ah, bien Era así Ya se me hacía raro ¿Cómo no llegué? Con la insignia de Si hubiera llegado más fácil Bien Me faltó una moneda morada pero Logré superarlo ¿Verdad? Apareció otro La fluidez con la que se movieron por la plataforma fue un espectáculo admirable Aruru Ahora vamos a seguir con ascenso contra el rock Otro de tiempo Uy, va A ver, si vamos por aquí Vamos otra vez Ahora por aquí Por aquí Por aquí Vamos otra vez por aquí Que perdí mucho tiempo Ahora por aquí No Y listo, aquí estaría 17 ya Vamos a desbloquear esto de una vez Va a poder acceder aquí arriba Gran prueba final Frenesí acelerado Oh Va a ser como de carrera Y ahora la prueba final Encuentren la meta oculta y la victoria será suya Tendrán que estar muy atentos La prueba si lo exigen Aruru Por favor A ver Es correr y correr Muy bien Muy bien Aquí está el musical La flora No Aquí tenías que tal vez Uy, va Como bajo aquí Ahora vayamos por acá No estoy agarrando nada A ver Si me devuelvo por aquí What? No Bien, ahora sí Vamos Oh Nice Ahora otro salto grande por aquí Otro por aquí Ahora abajo Te salto grande Bien, aquí está Conseguiste una semilla maravilla Ahora Nada más a seguir Oh, nice Maravilloso Bien Las monedas hay que Conseguirlas sin Sin agarrar la flora al parecer Bien Y listo Ahora Mansión de la semilla reina Enfrentaron las pruebas de las cascadas doradas Y llegaron hasta su punto más alto Felicidades, valientes Bien hecho Lo logramos Eso significa que por fin Así es Con sus propios méritos Se ganaron la semilla reina Ya no me queda nada más que enseñarles Aunque sospecho que nunca les enseñé nada en realidad Ja, ja, ja Sí, en realidad Bien También eso es Me gusta Que variaron No todos hay que ir a un castillo Que fueron puras pruebas Conseguiste una semilla reina Bien, ya la tercera Y así Daisy y compañía Superaron todas las pruebas Con arrojo Y perseverancia Su trayecto por el reino Of lords Sin embargo Está lejos de acabar ¿Qué nuevas aventuras les esperan? ¿Serán capaces de obtener Las demás semillas reina? Aruru Ahora no les salió Ahora sí Usemos la flor hélice Para volver al archipiélago peta Sé que el paisaje resplandece Con su hermosura Pero no hay que dejarse distraer Ok, va Volvemos otra vez Al archipiélago Ya nos van quedando Solo tres lugares Al parecer Archipiélago peta Bien Una piraña menos Y ya restan tres Ey, ustedes Dejen de molestar ¿No ven que mis nubes Pirañas son tan lindas E indefensas? No saben lo que les espera Escuchen esto Son los preparativos De mi gran Quiero decir De mi Mega maravilla ¿Por qué no se rinden Y se dedican mejor A disfrutar De este increíble espectáculo? Ojo Ay, que mal suena eso No me imagino Los malvados Flames que andará Ensayando Tenemos que apresurarnos Y seguir encontrando La semilla reina Mientras más rápido Las consigamos Más pronto Llegaremos a Bause Se supone que Solo nos faltan tres A ver Deberían de encontrarse En el desierto Tostisol Las minas Uyyi Y el volcán Caldera O primer Para abrir el mapa Y luego X para ver Todo el reino Donde se encuentra Cada mundo Yo voy a decir Donde ir primero Ok Y ahora si Tengo como Libre Selección Ok Ahora este es otro nivel Bueno entonces Ya esto Lo iría dejando Para el siguiente episodio Logramos completar Ya las cascadas doradas Y nos dieron La semilla reina Así que Si les gustó el video Recuerden dejar su like Comentario Compartirlo Y suscribirse Para así seguir Levantando a más personas Y nos vemos En el próximo video